Debajo de un durasnero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Debajo de un durasnero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por la senda de la tarde, vi el mensajero de amor, sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente alaba el agua serena. A la orilla de la fuente, calla la virgen morena, su silencio transparente alaba el agua serena. El niño duerme en sus brazos, como el lucero en el cielo. El niño duerme en sus brazos, como el lucero en el cielo. Debajo de un durasnero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Debajo de un durasnero, Santa María soñaba, y el árbol se iba llenando de tenues alas rosadas. Por la senda de la tarde, vi el mensajero de amor, por la senda de la tarde, vi el mensajero de amor. Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor. Sobre la virgen y el niño, como una y como otra flor.